entender y comprender no es lo mismo este es el puente inicial es desempañar el cristal aquel es ir más allá es abrazar es compenetrar es palpitar al mismo ritmo con la esperanza de algún día ser uno con el todo ardo trabajo de parto tiene quien renuncie a ser cantera